No tenemos con más amigos, atención, esta mañana lo decía Julio César Valdivieso que estaba muy dolido, nadie sabía, el sábado, mientras él fue al estadio con uno de sus hijos para dirigir, Wilterman Blooming, atracadores llegaron a su casa, tocaron el timbre, entraron, maniataron a su esposa y a sus hijos, por poco no los mataron, como decimos vulgarmente, le robaron las cosas simplemente a Julio César Valdivieso, pero está traumado. La verdad, ni a mi peor enemigo le deseo lo que ha pasado a mi familia, muy duro, pero bueno, estamos tratando de salir para adelante, lo material, lo económico se consigue, el tema es el trauma que han dejado mi hogar, entonces eso es lo que más me preocupa, y obviamente espero que esta gente que delinque en las calles pueda salir de circulación, es el compromiso que tiene el ministro Pérez conmigo, que ayer muy gentilmente me llamó y públicamente quiero agradecerle a la gente que se solidariza conmigo y mi familia, porque lo deportivo queda atrás, muchas veces lo primero es lo del ser humano, antes que cualquier cosa, antes que cualquier cosa del ser humano.